El Salmo 9, verso 10 Dice el Salmo 9, verso 10 En ti confía, Señor, los que invocan tu nombre, porque tú no abandonas a nadie. Es un Salmo de confianza, y es este momento en que vimos una palabra del Señor que nos ayuda, que nos reconforta, que nos da fuerzas. Confiar en el Señor porque el Señor no abandona. Necesitamos una fe fuerte, firme, y una oración grande, y un amor inmensamente grande al Señor. No olvides, recuerda, ten presente siempre a aquellas personas que están solas, que necesitan, así sea un signo lejano de alguien que piensa en ellos y que los acompaña. Que el Señor te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.